... Buenas noches amigos y bienvenidos un día más al Mundo del Rojo, el programa que cuenta a lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Hoy vamos a hacer un programa especial Venezuela. La verdad que la situación lo merece después de unas elecciones el 28 de julio donde la oposición liderada por el señor González ganaron esas elecciones de forma rotunda. Y el señor Maduro pues lógicamente no reconoció esos resultados secuestrando las actas y sobre todo reprimiendo de forma brutal pues las protestas de la población civil. Que ahora mismo está viviendo un auténtico infierno en manos de esos mercenarios comunistas que han venido de todo el mundo para salvar el régimen de Maduro. En definitiva estamos ante una situación muy complicada para la libertad ya que no hay ningún régimen comunista en el mundo que haya nunca cedido el poder si no ha sido por la fuerza. Y nadie en su sano juicio pensaba que Maduro iba a cederlo. Pero ya que hizo esas elecciones pues lógicamente o das un pucherazo que cambia los resultados pero los resultados amigos le aplastaron directamente a Maduro. Se tienen las actas más del 80% de las actas que dicen que han triplicado la oposición los votos respecto a Maduro. Y lógicamente hay muchísimos intereses no solo del cártel de los cinco soles de parte del ejército venezolano que tiene una trama de crimen internacional brutal. Sino también intereses internacionales como lo que es Cuba, Nicaragua, Irán, China y también la Rusia de Putin. En definitiva un auténtico avispero en el cual están metidos los ciudadanos venezolanos que viven momentos de terror, de incertidumbre ante esa represión criminal del comunista Maduro. Con nosotros hoy tenemos a unos invitados amigos de lujo. Con nosotros está el señor William Cárdenas. Buenas noches don William. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y también tenemos al señor don Juan Solaeche. Buenas noches don Juan. Buenas noches. Gracias por la invitación. Hoy un programa, amigos, que no se lo pueden perder porque no solo vamos a hablar de lo que está pasando en Venezuela sino también de los lazos entre Maduro, Zapatero y Pedro Sánchez. Si hubiera caído Maduro hubiéramos sabido lo que pasó con las maletas de Edsy Rodríguez. Si hubiera caído Maduro hubiéramos sabido la relación de Aldama y el régimen comunista de Venezuela. Si hubiera caído Maduro hubiéramos sabido lo que llevaban los aviones, los Falcon a Venezuela, esos Falcon que utilizaba la señora Begoña Gómez. En definitiva, Maduro y el régimen criminal es la clave de muchos secretos, amigos, de muchos secretos del gobierno de España. Entre ellos la relación con Ábalos, Aldama, Zapatero y Pedro Sánchez. Y toda esa trama con un núcleo de unión. Las maletas de Edsy y el famoso cobro de los 200 millones de Air Europa. Pero vamos a empezar y nos vamos directamente a Venezuela. Y dice la siguiente noticia, lo único que hay que negociar en Venezuela es que Maduro entregue el poder. Señor William Cárdenas, eso es lo único que habría que negociar en Venezuela, que Maduro entregue el poder. Porque no hay otra cosa que negociar. El país está arrasado, el pueblo está en las calles. No se puede gobernar un país con el pueblo en plena rebelión, por mucho control que tenga de los militares. Y sobre todo, Jesús, que hay que tener conciencia que Maduro fue derrotado. O sea, no puede ser el derrotado el que ponga las condiciones. Maduro está acudiendo a vías de hecho, utilizando la fuerza para tratar de torcer la voluntad democrática de un pueblo que ya se cansó del socialismo del siglo XXI. se hastió de ese experimento trasnochado y vergonzoso de la idea castrocomunista del castrocomunismo. No se preocupe, apague el teléfono y le damos la palabra al señor Solaecha. Termino, termino. Que se cansó de la idea del castrocomunismo que instaló a Chávez en el poder y que permitió que se extendieran por buena parte de América. Y bueno, pues no puede ser él que ponga las condiciones. Ahora mismo hay la idea de un grupo de países que están promoviendo una, se produzca una negociación. Cualquier negociación ya no puede ser para que presente las actas. Eso ya pasó. Las actas están, el resultado está. Maduro fue derrotado y lo que se puede negociar en cualquier encuentro internacional que están promoviendo algunos presidentes de países que se temen ver afectados por las consecuencias que puede ser si Maduro se mantiene en el poder. Bueno, pues lo que pueden negociar es la salida de Maduro. No hay otra cosa, ¿no? Señor Solaecha, lo único que hay que negociar es la salida de Maduro. Pero claro, Maduro no va a dejar el poder así como así. No solo porque a lo mejor él no lo quiera, porque a lo mejor él ya ha sacado dinero, parte de su familia se ha ido de Venezuela, luego lo veremos. Más que nada es que hay unos intereses globales e internacionales brutales. Sí, dice la Constitución de los Estados Unidos el derecho inalienable a las armas. A las armas. Bien, Estados Unidos es el único país del mundo que nunca puede ser conquistado por tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo está armado. Bien, dicho esto, ¿por qué me refiero a esto? Me refiero a esto porque el pueblo venezolano está desarmado. La única disyuntiva que le queda al pueblo venezolano es que el ejército deponga las armas y que se una al proceso democrático, cosa que no puede suceder. Porque el gran bloque, el gran negocio está en manos del ejército. Por lo tanto, el ejército no se va a hacer el araquiri, como se hizo aquí en el año con Franco, en el año 73, cuando las Cortes procedieron a su propia disolución. ¿Qué está sucediendo? Tenemos dos fases a la hora después de las elecciones. Desde el mismo día de las elecciones se presentan las actas y ya de madrugada María Corina Machado presenta que han ganado por mayoría. Bien, el gobierno de Maduro ya se está cubriendo las espaldas diciendo que hubo unos ataques desde un país extranjero que intervinieron en la web y por eso lo suspendieron. Esto también le vale luego como excusa para decir oiga, yo he declarado lo que tengo en mi web. Es decir, ya se están preconstituyendo pruebas. Pero lo cierto y verdad es que en una primera fase el secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos dice públicamente que quien ha ganado ha sido Eduardo Gómez. Edmundo Gómez. González. A esto se le unen países como Argentina-Miley, como Ecuador, en fin, todos los países, gran parte de los países de la OEA. Luego sucede inexplicablemente que a las 72 horas sobre todo lo que es Lula que interviene en una negociación diciendo bueno yo voy a ser el coordinador intermediario que anuncia que va a ir a ver a Boric, que dice que habla con Estados Unidos y tal. La propia administración Biden dice que apoya la estrategia de Lula donde dice que lo que se necesita es la trasplarencia y la claridad de las actas pero no se refieren nunca, en ningún momento, que es a la nueva estrategia, no se refieren a las actas de María Corina Machado. Se refieren a las actas oficiales que debe presentar el gobierno de Maduro. Recordemos que el gobierno de Maduro, que la Comisión Nacional Electoral tenía un plazo primero para presentar las actas y luego sacarlo en el boletín que ellos hacen un primer mini boletín donde no adjuntan las actas y dicen bueno ha ganado Maduro, cosa que es impugnable. Vuelven a sacar 72 horas después otro nuevo boletín diciendo segundo boletín diciendo que esto ratifica y tal. No, no, pero siguen sin aparecer las actas. En definitiva, ¿qué es lo que están haciendo? Lula con Hablo de México y Petro de Colombia lo que están es haciendo ganar tiempo. Las declaraciones de Felipe González hace escasamente 48 horas han dicho que muchos se temen, palabras de Felipe González, muchos se temen que esos técnicos chinos que han llegado a Venezuela hayan llegado precisamente a elaborar nuevas actas. No lo digo yo, lo ha dicho Felipe González. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer Maduro? No puede ser un gobierno de ruptura. No puede ser porque tenemos el ejército, ya no Maduro, tenemos el ejército ocupando 100 de las 900 empresas, 100 empresas públicas más luego repartido. Por lo tanto, yo creo que lo único que se puede negociar es un gobierno de transición, un gobierno como se hizo en Nicaragua en su momento con Ortega contra Chamorro, donde un hermano de Ortega se quedó como ministro con Chamorro. Hay que hacer como se hizo con Pinochet, donde esa transición Pinochet fue blindado como senador vitalicio y parte de estos generales tendrían que ir al Congreso, etc. No cabe otra salida. Pues amigos, vamos a conectar con nuestra querida Zabache. Buenas noches, ¿cómo estás, Zabache? Buenas noches, mi guerrero de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Zabache, ¿qué está pasando en estos instantes en Venezuela? ¿Qué novedades nos tienes? Bueno, las novedades más terribles, yo comparto muchísimo lo que estaban diciendo en el piso. Cada día que pasa, cada tiempo que pasa, es oxígeno para el régimen. Yo quiero dejar claro algo para la comunidad internacional y todos los países que nos escuchan. El problema no son las actas. El problema es que en Venezuela no hay democracia. Ese es el verdadero problema. No hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. No existe la democracia. Todo está tomado por el régimen. Y cuando hablo de todo, hablo de la Asamblea Nacional Constituyente es chavista, la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, los medios son chavistas. Ahí no hay ningún tipo de justicia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que hemos visto 25 años, 30 malapraxis electorales se ha llevado Venezuela. Esta es una más, una más que vuelve a dar visibilidad al problema tan grande que tenemos en Venezuela, que ya no es de los venezolanos, sino de todo el continente, y yo te diría que a nivel global, porque los tentáculos del régimen tirano asesino, ustedes también los están sintiendo en España. Entonces, estamos hablando de un país donde están los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Ahí convergen fuerzas de otros países como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, jamás. Eso es lo que tenemos en nuestro país, y lo digo, siempre digo esto porque lo digo con dolor. Entonces, el problema de las negociaciones es que cada vez que el régimen necesita oxígeno, se sienta a negociar. Yo, desde mi papel de ciudadano, que me duele mi país, que tengo 25 años sin abrazar a mi familia, quiero hacer un repudio, un repudio con toda mi alma al señor Lula da Silva, que Lula da Silva es el impulsor del régimen tirano, además del Foro de Sao Paulo, y el impulsor del socialismo del siglo XXI junto con Fidel Castro. El repudio a López Obrador, el repudio a Cristina Fernández de Kirchner, el repudio a Petro, el repudio a todos, a todos que se pronuncien con esta cuestión de instalar una matriz de opinión que lo que importa son las actas. Perdón, lo que importa es la vida humana, las tiranías, y con esto cierro, ni de derecha ni de izquierda, las autocracias ni de derecha ni de izquierda. Aquí, si el mundo no se pone de verdad con la voluntad de sentarse a ver cómo se soluciona el problema de Venezuela, de verdad y de raíz, porque el problema no es solo Maduro, el problema es un gran sistema criminal que está enquistado en el poder haciéndole daño al mundo. Entonces, si no nos sentamos, los que amamos la libertad y la democracia, a ver qué es lo que se puede hacer en conjunto, mire, el mundo entero estará en peligro. Y recuerdo mis palabras. Meibor, te digo Meibor Azabache, le mando un beso, le mando un beso a Meibor, la quiero mucho. Es que me estaban hablando por el pinganillo y me he liado. Hay esta noticia que habla que Venezuela tensa la calma entre cálculos de fuerzas y negociaciones. Azabache, en este momento, las fuerzas, ¿cómo están? Porque teniendo el ejército a favor Maduro, Corina Machado y el señor González están en una situación que solo tienen, digamos, esa rebelión del pueblo. Pero, ¿podría haber algún cambio dentro de esas fuerzas por algún tipo de intervención que intente blanquear la situación? Yo te voy a hablar con la verdad de los hechos porque es desde ahí donde hablo. Y yo no soy partidista y siempre lo tengo que decir, yo no recibo dinero de nadie ni bajo lidia de ningún partido político de ningún lado, ni de la tiranía asesina y muchas veces de la falsa oposición que gran parte de ella es el factor determinante que hayamos tenido tantos años en una tiranía. Las Fuerzas Armadas venezolanas, abajo, en los bajos rangos, están sufriendo igual que nosotros. El tema es que las cúpulas con muchísimo poder y además infiltrados por la inteligencia cubana tienen sometidos a los militares. Es casi imposible, te diría yo, pensar que con esa poquita, y digo poquita porque, a ver, estoy hablando que hay tropas rusas en Venezuela, hay células iraníes en Venezuela, hay terroristas en Venezuela, están los colectivos armados, hay milicianos que han entrenado para defender la bendita revolución. Entonces, lo que pueda pasar dentro de las Fuerzas Armadas es muy, muy complicado. Fíjate que hoy las manifestaciones de la oposición se han visto mermadas por la fuerte represión que ha tenido el régimen contra los opositores, ya no los dejan tenerse lugar. Mira, yo tengo mi familia, mi familia que yo me comunicaba diario por WhatsApp, el último mensaje que me escribió mi primo hermano, me dice, Asa, no puedo escribir por el celular porque si saben que estoy hablando contigo, me pueden meter preso y me puede costar la vida. Mi familia, ¿entienden la situación? Entonces, con todo ese terror, cada vez va a ir mermando esa rebelión que se pudo haber formado en el momento y para mí se está desperdiciando un momento otra vez en Venezuela calmando las calles y yendo a una negociación. He escuchado cosas de María Corina que yo sé que ha hecho un gran trabajo y una ha despertado la esperanza en la sociedad pero cuando aplicas el sentido común y tienes los argumentos dice, este es el momento para accionar como se debe no negociar. ¿Quién ha visto que se negocia con criminales y con asesinos? Lo único que puede sacar el único que le puede beneficiar esta negociación es al régimen tirano. Entonces, yo estoy muy preocupada no solamente por mi familia mis amigos mi gente mi país estoy muy preocupada por las decisiones que está tomando la oposición venezolana porque una vez más están enfriando la situación en una negociación y yo le recuerdo al mundo que el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Meibo, como siempre un placer tenerte aquí y mandarte un fuerte abrazo mucho ánimo y esperemos que un día celebremos la caída del tirano. Así es, necesitamos de todo de todos de todos recuerden muchísimo seguirme en mis redes sociales como arroba sabachonline los abrazos del corazón yo les pido por favor que no dejemos de hablar de Venezuela porque es un problema que nos involucra a todos en el mundo gracias de corazón a corazón recuerden siempre la libertad es todo sin libertad no hay nada ¡Viva la libertad carajo! Viva la libertad Zazabache un fuerte abrazo y cuídate mucho y amigos vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro otro invitado con nosotros está el que fue alcalde de Caracas Antonio Ledesma buenas noches don Antonio ¿cómo está usted? Muy bien de lucha como siempre bueno la pregunta del millón ¿cuánto duraría el régimen si se aplicaran sanciones por ejemplo como se le han aplicado a Rusia con la guerra de Ucrania? esto es un régimen que está agotado sin duda alguna y al que le han plantado cara gente que merece nuestro reconocimiento yo creo que lo que está haciendo María Corina Machado con su mensaje de ayer que en ningún momento está hablando de negociación merece que nos quitemos el sombrero y si leemos la comunicación que hizo pública hoy el mundo González yo no le quito ni le pongo una coma me siento cabalmente interpretado por un hombre que de forma cabal está asumiendo la defensa de los intereses de todos los venezolanos la lucha que hemos dado ha traído como consecuencia que gobernantes que de una u otra manera han estado emparentados ideológicamente con Nicolás Maduro han tenido que pronunciarse yo diría más bien que a nosotros nos conviene que el presidente Lula haga el papel que está haciendo que lo mismo el presidente de Uruguay la calle Pobo el presidente de Chile Gabriel Boric que es de izquierda pero dice la información que Lula ha estado haciendo una auténtica farsa yo no voy a hacer juicio de valor ni voy a espantar a alguien que ha salido a decir que Maduro debe presentar las actas por lo menos ha dicho eso ya esa fase se pasó ahora nosotros tenemos que trabajar esto con inteligencia esta es una lucha en la que hay que actuar no disparando desde la cintura esto no se resuelve a ver quien grita más quien insulta más esto se resuelve metiéndole cacumen aprendiendo de las experiencias porque este es un régimen que busca dialogar cuando le conviene dialogar pero para simular que dialoga y que quiere una solución pacífica ya nosotros lo ha dicho Mara Corina claramente no vamos a dejarnos entrampar en esa jaula cazabobos como lo hizo Maduro el año pasado en Barbados que firmó un documento se comprometió varias cosas y simplemente incumplió hoy mismo si tú revisas las redes muy temprano yo puse un mensaje en mi condición de coordinador del Consejo Internacional del Comando en el que digo que ya no es momento de estar pidiendo actas ya las actas que son un documento público las presentó María Corina Machado esas actas son absolutamente verificables esas son las actas que dicen la verdad entonces eso de estar pidiéndole Maduro que presenten las actas cuando ya han transcurrido más de nueve días de las elecciones cuando ha debido publicarlas dentro de las 48 horas después de cerrado el proceso de escrutinio no tiene ningún sentido porque no las va a presentar simplemente porque él tiene las actas pero las tiene escondidas las tiene en una gaveta porque esas son las mismas actas que presentó María Corina Machado y si las presenta él mismo va a desproclamarse porque lo que hizo amoroso este personaje oscuro que como un títere actúa en el Consejo Nacional Electoral fue leer una servilleta eso no ocurre en ningún país por más atrasado que esté que alguien que funge del presidente del poder electoral leyendo una servilleta más cuya un resultado porque está mal leído mal sumado porque las cifras no cuadraban era como que decir 4 y 4 son 12 cuando 4 y 4 son 8 de allí que a Maduro no hay que pedirle más que presidente de acta a Maduro hay que pedirle uno que proceda a aceptar la derrota dos que ese ente electoral proceda a desproclamarlo tres que se proclame al presidente electo legítimo que es el mundo González Urrutia cuatro que se dé inicio a un proceso de transición bien estructurada para que Venezuela recupere la paz ciertamente en Venezuela en este momento hay una catástrofe agravada no sé qué más fondo puede prepidar este cataclismo que estamos padeciendo los venezolanos Maduro ha desatado una cacería humana y eso es lo que tienen que decirle los libres del mundo en vez de estar diciéndole a Maduro entrega las actas entrega las actas es decirle entrega las armas no sigas persiguiendo a la gente y para los asesinatos vamos bueno y ya van más de 24 asesinatos Maduro se ufana diciendo que él tiene más de 2.200 detenidos que los va a reducir a prisión en las cárceles de máxima peligrosidad en Venezuela como son la de Tocuyito y la de Tocorón alguien que no ha sido capaz de inaugurar hospitales en 25 años ahora dice que en 5 días va a construir dos cárceles emulando al tirano de Corea del Norte de allí que Maduro lo que pretende es convertir a Venezuela en un campo de concentración obligar a que los venezolanos conviertan sus hogares en una cárcel llave en mano que se encierren ellos mismos que la gente sienta pánico que la gente se paralice de miedo porque los ciudadanos han salido a las calles a protestar y allá hay gente dando la cara no es lo mismo que yo hable desde aquí desde aquí lo cual no me resta mérito ni mi 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 dignidad que lo que está haciendo allá Maracolinas que no sabe si va a amanecer mañana viendo la luz del sol no es lo mismo que yo pro haga proclama desde aquí que ver allí al mundo González Urrutia con su con su mujer con sus hijas dando la cara por los venezolanos y esa gente que fueron testigos que realmente merecen una atalaya para colocarlos como héroes porque esos 90 mil y tantos testigos están siendo perseguidos ayer ayer en la madrugada junto con mi esposa Mixi nos abrazamos porque cuando vimos el video donde están allanando la casa de la señora López en el estado portuguesa nos retrotraímos al momento en que mi oficina fue allanada el 19 de febrero del año 2015 y es el mismo patrón de conducta llegaron los funcionarios con el rostro cubierto con pasamontaña exhibiendo unos fusiles eran 22 funcionarios yo exigí que me presentaran la orden de captura no presentaron la orden de captura exigí bueno yo les abro la oficina si me dan una orden de allanamiento no hubo orden de allanamiento entonces fue con una mandarria eso está en las redes sociales una mandarria con una mandarria derrumbaron la puerta de mi oficina pues en esta madrugada cuando yo veía la serenidad y la valentía de esta mujer eso es lo que tenemos que destacar la valentía y el coraje de esta mujer de María Oropesa en el estado portuguesa que se resistió a abrir la puerta de su hogar porque no mediaba una orden de allanamiento y sin embargo derrumbaron la reja de su morada y eso está ocurriendo como aquí se ha dicho con miles de venezolanos a los que les da miedo usar un teléfono celular porque el régimen acusa a cualquier ciudadano que use el whatsapp que use el tiktok que use el instagram esos son terroristas cuando los terroristas los tiene maduro allá los terroristas de Hezbollah los que están explotando el arco minero los que están sacando indebidamente el oro de las entrañas de Venezuela para financiar no sé qué proyectos malignos cuando es maduro el que tiene metido en el territorio de Venezuela a los cárteles de la droga que ha convertido a Venezuela en el gueto en la guarida en el escondite del malandraje de la FARC y del ELN que no son otra cosa que narco guerrillero y esa es la lucha que está dando el pueblo de Venezuela a mí me complace haber leído hace algún momento una declaración del presidente Felipe González en el cual implaza a quienes fueron observadores en Venezuela a que digan la verdad nosotros no estamos pidiendo que vayan a montar una gritaría a favor del mundo de la oposición no simplemente que defiendan los derechos humanos porque lo que se está violentando en este momento son los derechos humanos eso es lo que está haciendo el régimen de Maduro que está absolutamente sepultado por una montaña de votos porque lo que se produjo el domingo fue realmente un tsunami electoral él tiene balas él tiene fusiles él tiene cañones nosotros tenemos un voluntariado de ciudadanos decididos a rescatar la democracia tenemos millones de ciudadanos que frente a los fusiles que escupen plomo estos tienen votos que alzan dignamente en sus manos y fueron esos votos los que hicieron posible que el mundo González Urrutia sacara una ventaja de casi casi 4 millones de votos de ventaja es el presidente o es el candidato de la historia política de Venezuela desde los tiempos de Paez de Sublé de los Monaga de Guzmán Blanco de Juan Vicente Gómez de Rómulo Betancur de Carlos Andrés Pérez de Wolfgang Larrasabal de Caldera de Chávez que ha sacado mayor número de votos o sea mayor respaldo popular ahora bien digo una cosa a la gente que son observadores políticos el tema de Venezuela el rescate de la democracia en Venezuela tiene un impacto en la posibilidad de rescatar la democracia para otros países de nuestro continente de Venezuela depende que Cuba sea libre de lo que ocurre en Venezuela depende que salgamos de la narco brujería que encarnan el señor Ortega y su mujer Murillo que tienen allí hostigado arrinconado ese pobre pueblo nicaragüense de allí que nos estamos juzgando la libertad de nuestro continente la estabilidad la estabilidad no solamente de nuestro hemisferio sino también de Europa porque la mitad de la cocaína que llega a territorio europeo por África por las lanchas rápidas por los submarinos que penetran las aguas de Galicia pasa por territorio venezolano ya Venezuela se ha convertido en un centro de producción de cocaína porque Venezuela protege con sus instituciones al narcotráfico y por eso estamos hablando de un narcoestado o es que no saben que por la captura de Maduro se ofrecen 15 millones de dólares eso es una vergüenza para el gentilicio venezolano es una vergüenza que estos personajes puedan tutearse en los previos de la ONU ¿cómo es posible que gente de esta calaña hayan tenido representantes en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? allí se han sentado representantes de los Castro allí se han sentado representantes de Ortega hasta que se retiró eso es una burla con estas instituciones creadas y consagradas a defender la libertad la justicia y sobre todo los derechos humanos pues amigos están escuchando a don Antonio Ledesma es alcalde de Caracas contándonos exactamente lo que está viviendo nuestro país hermano pero atención a todo esto porque hay una cosa importante y todo el mundo ya está hablando a Maduro se le está apretando lo suficiente para poder sacarle del poder porque atención lo que dice esta noticia dice Borrell evita atención las sanciones a Maduro y apela al apaciguamiento mientras el régimen chavista masacra a los venezolanos atención esta noticia señor Solaeche le termito la misma pregunta si se hiciera las sanciones que han hecho a Rusia por ejemplo a todos los multimillonarios que vengan aquí se le coge y se le controlan o se le embargan las cuentas etcétera etcétera o sea si no pudieran vivir esos matones fuera de Venezuela si sus familias no vivieran como multimillonarios a costa de la sangre de Venezuela si hiciera un embargo generalizado de cuentas de depósitos del régimen ¿cuánto duraría Maduro? Bueno es un poco la hipocresía de la gran banca y de los países occidentales se habla de la fortuna de Maduro en Turquía está entre 3.000 o 5.000 millones de dólares no hace mucho hace escasamente un mes veíamos a uno de los hijastros de Maduro hijos de su actual esposa que no hijo suyo le veíamos en Mónaco saliendo de uno de los restaurantes más caros de Mónaco y montándose en un Ferrari chapado en oro es decir yo creo que si pudiéramos de alguna manera cortarle Estados Unidos tiene un arma muy poderosa que es el arma que está utilizando la banca internacional que es el SWIFT el SWIFT es el modelo bancario a través del cual toda la banca internacional se realizan todas las transferencias de banco a banco todas las transacciones ¿qué sucede? bueno cierto y verdad es que China está ayudando a Venezuela Irán está salvando todo el tráfico y todas las embargos a Venezuela a través de sus propias redes y Rusia aprovecha vamos de hecho ayer mismo antes de ayer un barco del Báltico un barco ruso de guerra bueno pues ha llevado ellos decían que generadores y demás por el tema de los apagones pero bueno según las fuentes de allí sobre el terreno lo que es cierto y verdad es que se están llevando parte del patrimonio y de los depósitos de los militares del estabilismo en venezolano lo están llevando con destino Rusia fuera de las fronteras ¿no? entonces ¿cómo puede ser esto? es que no hay ninguna posibilidad vuelvo a repetir el pueblo venezolano está desarmado todas las dictaduras lo primero que hacen es desarmar al pueblo todo lo que hace la izquierda es siempre que el pueblo esté desarmado entonces en esta situación lo único que cabe es que Europa y que Estados Unidos ejerzan unos bloqueos importantes que les impidan no ya el que saquen sino bloquearles las cuentas como mínimo pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar hablando de esta noticia que dice que Estados Unidos pide a Maduro a que reconozca los verdaderos resultados de las elecciones en Venezuela señor Cárdenas estamos hablando que Estados Unidos tenía una postura muy clara con con Trump en el sentido de que parecía que el tirano iba a caer llega a Biden hay un cambio de 180 grados hasta el punto de que incluso se convierten con la guerra de Ucrania casi en socios ¿qué que ha pasado con Estados Unidos? bueno el tema el tema de los Estados Unidos bueno pues tiene para los venezolanos experiencias de difícil comprensión situaciones agridulces lo que acabas de referir es efectivamente así hubo muchas expectativas había la idea de que los Estados Unidos no iban a permitir que se prolongara durante más tiempo un régimen narcoterrorista como es el régimen de Nicolás Maduro más sin embargo las cosas fueron pasando se fue corriendo la arruga llegó Biden y con Biden hemos vivido situaciones terribles por ejemplo Biden salva a Tarek William Saad a Alex Saad Alex Saad que lo tenían ya después de un proceso complicadísimo de extradición se había logrado que las autoridades norteamericanas las autoridades jurisdiccionales norteamericanas lo llevaran y lo pusieran a las órdenes de la justicia en Estados Unidos y finalmente a ese hombre que era el testaferro más y que es uno de los testaferros más importantes de Nicolás Maduro pues se le canjeó por un determinado número de prisioneros bueno pues esas historias yo creo que tienen que cambiar obviamente tienen que cambiar hay una realidad a mí me da la impresión de que lo que está ocurriendo con los países del entorno y con los presidentes particularmente de Colombia y de Brasil son vecinos son vecinos de Venezuela tienen toda la información que se recibe desde Venezuela de lo que está pasando políticamente en Venezuela y ya saben que Maduro está tumbado Maduro no tiene no tiene respaldo popular entonces ellos acuden no quieren lanzarse con Maduro por un barranco por las consecuencias que eso les pueda les pueda traer entonces buscan la manera de encontrar algún tipo de solución en la que peligrosísima además porque eso le puede permitir a Maduro ganar tiempo y siempre siempre lo ha hecho ya lo decía el alcalde Antonio Ledesma en esa clarísima exposición que nos acaba de dar que bueno pues cuando gana tiempo luego incumple los compromisos que se producen dentro de las negociaciones entonces lo que procede ahora es que los Estados Unidos asuman asuman con firmeza con firmeza la intensidad de una negociación que va a ser muy dura porque tiene que exigir la salida de Nicolás Maduro de Venezuela o sea ese burdo fraude electoral en el que simplemente presentaron unos resultados que no se corresponden con la voluntad popular expresada por las urnas no se puede aceptar ¿no? y ya hay algunas algunas el presidente de Panamá por ejemplo ya está proponiendo la celebración de una de un de un foro internacional para establecer los márgenes y los cánones dentro de los cuales se puede materializar esa esa negociación ¿no? yo quiero leer la siguiente noticia porque tras las declaraciones de Winklen Venezuela acusó directamente a Estados Unidos de encabezar un golpe de Estado señor Cárdenas o Solaeche ya es el colmo decir que Estados Unidos está organizando un golpe de Estado un tirano que hace unas elecciones le arrasan en las urnas y en vez de reconocer su derrota saca a los mercenarios para matar a su pueblo es en un mundo al revés ¿no? entienden entienden eso entienden que los Estados Unidos está y utilizan esa esa idea de que está buscando derribar al régimen de Maduro porque efectivamente los Estados Unidos están asumiendo una actitud más fuerte mira María Corina Machado habla directamente con los representantes del gobierno de Estados Unidos María Corina Machado habla inglés a la perfección y se entiende con ellos de una manera estupenda o sea que las negociaciones van a se van a canalizar a través de ella y esa propuesta que había hecho Petro y que había hecho Lula de que excluyeran a María Corina Machado de las negociaciones pues es un disparate total María Corina Machado es un actor fundamental de esto y tiene que estar presente a otra cosa que le temen también Lula y Petro y también es preocupante para el presidente de Panamá es el hecho de que la permanencia de Maduro en el poder va a significar otro éxodo de miles y miles de personas por las fronteras de Venezuela ¿no? Señor Solaeche quiero leerle esta noticia dice los aliados de Maduro puño de hierro dentro y fuera de Venezuela esa digamos es la clave de que Maduro se mantenga al final Maduro es un títere de esos poderes externos pero claro Occidente al final tiene ahí metido un cáncer en medio del del Caribe a dos pasos de los Estados Unidos que tendrá que tomar definitivamente una postura para acabar con ese cáncer lo tiene con Cuba lo tiene con Venezuela y lo tiene con Nicaragua y además de una forma ya muy abierta con una alianza con Rusia China Irán etcétera etcétera claro ya hemos hablado antes de las acciones internacionales que son de risa con Venezuela pero algo más tendrá que hacerse o sea lo que no puede decirse si le apoyamos a María Corina Machado al señor González pero tiene que ser un apoyo que lo sienta ellos en sus carnes y que también lo sienta Maduro ¿no? Claro un apoyo a humo de pájar diciendo estamos con vosotros pero no hay ninguna acción proactiva para echar a Maduro o para sentarle en la mesa es complicado a ver partamos de un principio que desde hace muchísimos años la administración la política exterior de los Estados Unidos en el patio trasero como siempre se ha denominado que es Latinoamérica es nefasta lo hemos hablado alguna vez en tu programa que desde la salida del presidente Reagan Estados Unidos ha abandonado totalmente Latinoamérica y esto ha servido para países como Cuba que es una pequeña isla con 10 millones de habitantes pues haga con un país como Venezuela poderoso y rico ¿por qué Cuba defiende Venezuela? no es que defienda Venezuela defiende su granero su modus vivendi su petróleo es decir Cuba está comiendo gracias al apoyo importante que en su día prestó Chávez que mensualmente le daba millones de barriles de petróleo para que revendiera en el mercado y pudieran comer los cubanos y que hoy en día con la crisis de Venezuela eso se corta aunque quedan los pequeños goteos por lo tanto el apoyo de Cuba es un apoyo egoísta es un apoyo de subsistencia bien Rusia Rusia está vendiendo armamento apoyo formación y logística a Venezuela Rusia el poder desestabilizar desestabilizar el patio trasero a Estados Unidos bueno el miel sobrejuelas hace un mes estuvo con sus buques de guerra en Cuba y ayer están en me parece que es Guadira o en el puerto de los rusos están en en La Habana aproximándose no no ayer ayer atracaron me parece que es en el puerto de en la Guaira en el puerto de la Guaira es decir Rusia está desestabilizando y está apoyando China ¿qué es lo que está haciendo? China lo que está haciendo es ocupando China ha hecho 60.000 millones de inversiones en infraestructuras en Venezuela China no tiene claro si el nuevo gobierno va a mantener el compromiso de Venezuela conforme a las inversiones chinas por lo tanto China lo que necesita es estabilidad y de momento le va bien le va muy bien con lo que hay ¿qué es lo que le pasa a Petro con Colombia? hombre pues que dentro de Venezuela tiene las guerrillas de las FARC con lo cual Petro que es viejo viejo terrorista de las FARC bueno pues tiene ese corazón partido como diría la canción y Petro lo que intenta es arreglar su situación porque tiene medio perdida gran parte de Colombia porque se refugian además con apoyo de Venezuela esos terroristas con lo cual Colombia tiene un problema interno también que tiene que solucionar con Maduro ¿quién nos queda? nos queda Irán Irán tiene a Hezbollah que lo tiene allí entrenando en los territorios de Venezuela la inteligencia nos dice que tienen territorios que además han vestido tanto cubano como rusos como gente de Hezbollah son uniformados de policías y son los que están deteniendo y asaltando al pueblo por lo tanto es un problema bastante complicado el problema está que si cae Maduro y se destapa todos los negocios turbios puede ser un escándalo mundial y podríamos llevarnos un precio incluso en los propios Estados Unidos pues amigos ahí tenemos al señor Solaeche al señor Cárdenas y al señor Lesma dando su opinión pero yo voy a darle a todos ustedes una recomendación quieren perder 2 kilos en 48 horas ahora que llega el verano se tienen que poner pues bañador y quieren ir pues un poquito más ligeros pues está el plan del pack express de Naturhaus atención te gustaría perder esos 2 kilos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comida ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano y después de esta recomendación para todos ustedes vamos a seguir hablando de Venezuela esto es un especial amigos para apoyar a nuestro país hermano que está siendo directamente masacrado por un criminal de guerra como se llama el señor Maduro y los comunistas que lo soportan en el poder atención a esta noticia porque hay una relación muy cercana entre Venezuela y el gobierno de España entre Maduro y Sánchez y en medio está un señor que está actuando de eneso de unión es el señor Rodríguez Zapatero el embajador de la narcodictadura venezolana que tiene negocios allí que interactúa entre Venezuela y España y que un día la justicia tendrá que ver cuáles son sus verdaderos negocios qué es lo que está haciendo allí y por qué lo está haciendo allí y de qué forma está interviniendo también aquí en España el presidente del gobierno señor González decía lo siguiente Felipe González cuestiona la complicidad de Zapatero con el régimen chavista que asuma su responsabilidad abiertamente un presidente socialista a otro presidente socialista que está colaborando con esa narcodictadura blanqueándola de arriba abajo y haciendo negocios con ella y también condicionando el gobierno de España porque una vez que Zapatero que caiga el régimen de Venezuela seguramente que sabremos muchísimas cosas aquí en España de lo que ha pasado por ejemplo con las maletas de Delsi señor Solaeche el señor González ha sido muy claro que dé explicaciones y que asuma su responsabilidad el señor Zapatero que está haciendo un papelón increíble lo que pasa es que debemos de hacer historia es decir el señor el presidente Felipe González tampoco es una hermanita ni fue una hermanita de la caridad recordemos como en el año en los años 80 cuando se expropia Galerías Preciados él regala porque fue un auténtico regalo al grupo venezolano Cineros le regala Galerías Preciados que era un gran grupo textil e industrial español también debemos de recordar que Felipe González era el secretario de una persona tan importante como Carlos Slim una de las mayores fortunas del mundo mexicanas por lo tanto la única diferencia de Felipe González con el presidente Zapatero es que uno se puso al servicio del gran capital como era Felipe González con Carlos Slim y Zapatero para desgracia de España se ha puesto al servicio de una dictadura que bajo ningún concepto puede ser defendible dado los derechos humanos y las democracias con carácter occidental a mí me parece que Zapatero nada más que mira por Zapatero Zapatero yo creo que nada más que es amigo suyo tiene sus socios como es Moratinos como es Bono y bueno pues hace todos los negocios que le caen que le caen entre manos yo no creo que Zapatero sea amigo de Sánchez Zapatero necesita a Sánchez porque tiene una plataforma importante que es un país como es España pero Zapatero nada más que mira por Zapatero en esa internacional de izquierdas del grupo de Puebla donde es socio fundador donde además yo creo que lo que están intentando es montar una internacional financiera donde lo que van es estos países es financiando la toma de poder del grupo de Puebla país por país ¿qué les ha pasado últimamente? hombre la gran derrota fue Argentina la victoria de Milet la gran derrota eran estas elecciones en Venezuela si al grupo de Puebla se le cae Venezuela ¿qué le queda? México y Brasil el tema está en lo que decimos pide llamar ahora a Estados Unidos que me saque del atolladero cuando le estás criticando en toda Latinoamérica que es el hermano mayor gringo que viene siempre aquí a enseñarnos es complicado pues amigos vamos a conectar con don Juan Pablo García miembro de la dirección nacional de 20 Venezuela coordinador regional de 20 Venezuela Edmundo Monagas miembro del Consejo Político Internacional del Comando de María Corina Machado y diputado opositor de la AN de Venezuela y hoy en el exilio estamos hablando con don Juan Pablo García buenas noches ¿cómo está usted? Buenas noches gracias a ustedes por haberme invitado acá a su programa Don Juan Pablo exactamente ahora mismo ¿qué papel está jugando señor Zapatero dentro del régimen de Maduro? Bueno yo creo de verdad que uno no entiende pues como personalidades importantes en el mundo quienes fueron presidentes de países democráticos que dicen ser defensores de los derechos humanos puedan tener una relación tan estrecha con un régimen criminal como el de Nicolás Maduro con un régimen criminal como el de Chávez primero y ahora con Maduro es lamentable esta situación yo no encuentro que decir porque cuando cuando vemos la posición ahorita de España que ha pedido junto con otros seis países europeos siete países europeos que la transparencia en estas elecciones que hubo el 28 de julio así como su canciller entonces yo no entiendo la realidad a quien representa Zapatero hay intereses allí que él tendrá que responder más adelante tendrá que responder por sus actuaciones quien calla otorga y callar en un momento en un país donde se están cometiendo crímenes de lesa humanidad donde hoy se siguen cometiendo donde hay más de hoy llegamos a casi 2.300 ciudadanos presos desaparecidos sometidos a intensas torturas el que calla otorga y para mí no es solamente eso es que es cómplice de lo que está sucediendo en Venezuela esos crímenes atroces que están sucediendo en Venezuela lamentablemente recientemente había una noticia que decía que el embajador de Juan Guaidó revelaba que Aldama era lobista de Ábalos y que le preparaba la piente y la agenda ahí tenemos la noticia en esas relaciones que por ejemplo había entre Zapatero Aldama y Ábalos y las famosas maletas de Delsi podemos decir que formaba parte de ese contubernio Caracas Madrid si yo pienso yo pienso que esa actitud esa actitud yo creo que los hechos hablan por sí son y esa actitud de Zapatero que precisamente en aquel momento recuerdo yo en el 2016 solicitamos el voto de la Asamblea Nacional como persona no grata de Zapatero y yo fui uno de los que pedí incluso el voto nominal en ese momento y declaramos como persona no grata Zapatero en el país era precisamente por esos intereses oscuros que representa Zapatero hoy a nivel internacional y a nivel nacional esa complicidad con un régimen criminal como el nuestro eso es totalmente lo rechazamos nosotros en todos sus aspectos y le ha hecho mucho daño Zapatero al pueblo venezolano a los ciudadanos venezolanos muchísimo daño que vuelvo y te repito algún día tendrá que responder más temprano que tarde no sé cuánto cuál es el compromiso tan grande en qué se basa ese compromiso tan grande que tiene Zapatero que no habla y que no dice entonces de verdad que es lamentable es muy lamentable ¿y por qué usted cree que aquí en España no se ha iniciado una investigación sobre él ni siquiera políticamente por ejemplo en el Senado o en el Congreso la oposición dice nada sobre el papel de Zapatero en este auténtico genocidio que se está produciendo en el país hermano bueno por eso te digo que a lo mejor más temprano que tarde tendrá que también la justicia española investigarlo y a lo mejor también pudiera producirse tú sabes como siempre sucede en los países la complicidad entre los gobernantes y sus amigos y sus compañeros eso pasa y no quisiera pensar que está pasando aquí en España en relación con Zapatero porque ya debería estar siendo investigado por esta situación tan grave y que le causa daño también a los españoles pues don Juan Pablo García como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo recibo un fuerte abrazo gracias a ustedes por la entrevista señor Resolache quería puntualizar algo sobre el señor Sí debido a mi puesto de rector de la Sociedad de Estudios Internacionales nosotros formamos a muchos diplomáticos y a muchos altos cargos de las embajadas de Iberoamérica en España con su paso por España entonces un alto cargo militar que venezolano que ha estado estos años con nosotros me viene a contar lo siguiente y vamos por fechas que creo que es muy importante las fechas hasta 2019 Zapatero está asesorando oficialmente el asunto Globalia se dice en España que Zapatero no consigue que reciban a los Hidalgo Maduro 2019 y entonces en octubre noviembre y diciembre de 2019 aparece el señor Aldama y Aldama firma un contrato de 5 millones de euros donde dice a ver si él consigue traer los 200 millones de deuda que tiene Globalia con Maduro en Venezuela ¿sí? hasta ahí recordamos todos bien Zapatero dice no Zapatero no lo consigue y se retira bien en enero o sea diciembre 2019 en enero de 2020 ¿qué sucede? sucede la llegada de Delci y las maletas a Barajas ¿y quién va? va Ábalos con Aldama ¿sí? pero ¿quién acompañaba a Delci? el ministro de turismo que no baja del avión ¿pero de quién era amigo Ábalos? no era amigo de Delci era amigo del ministro de turismo porque en 2012 Ábalos había sido consejero en Venezuela había sido consejero y había estado impartiendo allí formación ¿vale? la duda está si lo sabía eh Sánchez que entiendo que sí lo sabía y tal ¿qué pasa en abril del 2020? ¿quién se reúne con Globalia? Doña Begoña y en el 2021 lo digo por hacer corto el cuento como dicen por allí en el 2021 la frase de Sánchez cuando cesa Ábalos le dicen no tengo por qué explicarte es decir a mí lo que me dicen es que alguien le levanta el hueso de 5 millones a Zapatero pensando que como yo somos amiguetes y no te preocupes que ese es tronco mío que esta es mi amiga que yo además voy de la mano de la presidenta que este no tiene y tal lo cierto y verdad es Ábalos desfenestrado ¿sí? pendiente de que le imputen Coldo su mano derecha imputado Aldama imputado Doña Begoña imputado ¿esto no es la venganza fría de Zapatero? Pues esa es la pregunta del millón señor Ledesma usted que tiene información clara de la relación de Zapatero con el régimen es un espectáculo dantesco lo que estamos viendo que un presidente de España esté de rodillas y colaborando abiertamente con un régimen criminal y además sea ese neso de unión digamos con la propia España que la propia España está de rodillas ante ese régimen criminal ante esa narcodictadura desde todos los puntos de vista he estado hablando antes por ejemplo de que entra prácticamente todo a la droga por España que pasa por Venezuela aquí en España pues los grupos de élites de la Guardia Civil con antidroga pues han sido quitados directamente del mapa esa relación Zapatero Venezuela Moncloa puede ser la clave de que España poco a poco se pueda convertir también en un narcoestado porque las posturas del presidente de gobierno aquí de España cada vez se asemejan más a las de Venezuela al presidente de Venezuela bueno yo en esos entresijos no me meto yo no voy a hacer papel desabueso de todas estas cosas que pintan mal yo simplemente recuerdo que estando preso a mi mi esposa había logrado meterme un rayecito transistor y de madrugada porque siempre me despertaba como a las cuatro y media cinco de la mañana esperando que abrieran la reja escucho en la noticia que el presidente González se ofrecía como abogado defensor de mi causa y lo agradezco mucho y recuerdo que también se hablaba de la presencia de Zapatero y yo me voy a quedar con el recuerdo del Zapatero que fue a Caracas a liberar presos políticos pero esta es una novela con varios capítulos un capítulo es el de la liberación de los presos políticos creo que hizo gestiones por algunos presos políticos pero luego viene a esta hora esta otra historia como lo refiere el diputado Juan Pablo García un Zapatero a que le permiten entrar a Venezuela cosas que no le permitieron al expresidente Fox de México junto con el presidente Fox ya a bordo del avión de 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 Copa de Copa Panamá la línea aérea panameña estaba la la presidenta Mireia Moscoso de Panamá la expresidenta de Panamá el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez estaba el expresidente de Bolivia Tuto Quiroga y Maduro para obligarlos a que se bajaran del avión y que no no despegar esa nave desde Panamá secuestró dos aviones en en Venezuela dos aviones uno en Valencia y otro en Marquiatía eso lo sabe el presidente Zapatero ahora como lo decía Juan Pablo el presidente Zapatero fue presidente no de una república bananera o de estripe dictatorial no fue el presidente de España dos veces él forma parte del Partido Socialista Obrero Español y resulta que la bancada del PSOE hace unos 45 días votó en el Parlamento Europeo a favor de una resolución en el que se castigaba se cuestionaba se reprobaba la intransigencia de Maduro de no permitir la delegación de los observadores adscritos a la Unión Europea y Zapatero forma parte de ese partido que también en el Congreso de Diputados ante una proposición que hizo Belén Hoyos la diputada Belén Hoyos entre otros y Miguel Tellado votaron también a favor y se aprobó por unanimidad esa resolución del Congreso de Diputados de España reprochándole a Maduro su intransigencia exigiendo la libertad de los presos políticos y pidiendo elecciones libres pero aún cuando es distinto al tono que ha asumido por ejemplo Gabriel Boric que es de izquierda Gabriel Boric en este momento que estamos aquí hablando nosotros acaba de publicar un mensaje en el que dice no tengo duda que Maduro ha intentado un fraude no tengo duda que la crisis de Venezuela no se va a resolver en esas instituciones porque en Venezuela no hay instituciones autónomas aunque no fue en ese mismo tono el presidente Sánchez y su actual canciller Álvarez han declarado que el sistema electoral de Venezuela está bajo sospecha y han pedido que se haga un reconteo Yolanda Díaz ha dicho que hay que respetar los votos por supuesto ese es el área de nuestra costal y allá los socios que se rejuntan pero en todo caso digo que la posición del PSOE a través de estos líderes y de estos funcionarios ha sido coincidente con el coro de voces porque es el G7 el G7 son los siete líderes del mundo Italia Japón Alemania Inglaterra Francia Estados Unidos y el propio Borrell de la Unión Europea que han dicho esa proclamación es sospechosa es sospechosa y ¿qué debería ser Zapatero? los Zapateros tendrían que dar un informe ahora está como hay una canción muy famosa de Shakira que dice que es sordo ciego y mudo él está por lo menos está mudo está mudo y en estos días ayer tuvimos una red de prensa y me preguntaban sobre este tema y yo simplemente apele a un pensamiento de José Martí que dijo que cuando alguien ve cometer un crimen y no hace nada termina siendo sospechoso o termina siendo también culpable y cómplice pues bien en este momento Maduro está matando de la manera más cruel a gente inocente a muchachitos de 13 y 14 años esto tiene que saberlo el presidente Zapatero el miembro de un partido histórico más allá que tengamos o no coincidencias o diferencias el presidente Zapatero sabe que Maduro fue derrotado él lo sabe porque él conoce las actas y sabe que las actas que existen son incontrovertibles porque esas actas que mostró Maracolina no las compró en un mercado aquí del Rastro allá en Caracas no esas actas tienen un QR y ese QR se pueden buscar cualquier se pueden buscar al experto en falsificar billetes de euros que no van a poder falsificar por lo menos de manera creíble las actas porque ese QR es inalterable como lo dicen los expertos y las actas están es que pasó domingo 28 lunes 29 martes 30 31 primero 2 3 4 5 6 van 10 días y van a seguir pidiéndole actas a Maduro o sea el mundo se va a dejar burlar por este personaje que se ha convertido en la versión de Adolfo Gitte del siglo 21 porque está hablando de campos de concentración está derrotado todo el mundo sabe hasta el Papa tiene que saber que Maduro está haciendo un fraude de ahí que aquí no vale ya ya es como no hay excusa tu programa que tiene varios tú tienes allí una escaleta bueno ya pasamos la fase de las actas aquí lo que corresponde decirle a Maduro le pon las armas para la masacre hay que desproclamarte por cierto el Papa ha hecho algún llamamiento para la matanza hubo mensaje el pasado domingo pero esta es hora por ejemplo en que el Papa debería tener un emisario más allá del nuncio apostólico que acaba de llegar por cierto pero nosotros tenemos como secretario de Estado en el Vaticano al Cardenal Parolin que fue nuncio apostólico de la Iglesia Católica en Venezuela y conoce para adelante y para atrás la situación de Venezuela pero tiene que ser más firme la Iglesia no solamente la Iglesia tiene que ser más firme la Unión Europea tiene que ser más contundente la Organización de Naciones Unidas aquí el que vaya a defender a Maduro a la OEA o la ONU está defendiendo a un narcotraficante está defendiendo a un perpetrador de crímenes de leyes a humanidad y esto no es porque yo lo invente porque de Carlos Andrés Pérez que decía que era dueño de Galerías Preciado que era dueño de la línea Telcel que era el dueño de los almacenes Cadas de Venezuela que era el socio así de Gustavo Cisnero cuando murió Carlos Andrés Pérez este que está aquí tuvo que hacer una colecta y viajar autorizado por la familia a buscar sus restos a Atlanta y lo metieron en un cajón y cuando llegó a Maiketía esta dictadura de Chávez le ordenó a un grupo de esbirros que con lo que llaman una patecabra abrieran el sarcófago y ante mi protesta a mí le respeten es un expresidente dijo Chávez yo no respeto perro muerto así son las cosas y eso es lo que hemos vivido nosotros en Venezuela de allí que yo no estoy inventando nada aquí esto es absolutamente cierto este personaje está asesinando a seres inocentes y cómo es posible que haya una actitud de mirar las cosas como desde lejito y con una crítica con alguna misericordia esto no es hora de tener compasión ni tener vacilaciones a la hora de condenar esta masacre que están llevando adelante Maduro en Venezuela pues amigos vamos a escuchar cómo Maduro pues en un vídeo que ha sido súper polémico Maduro Zapatero justifica el régimen de Maduro y dice que no hay que decir nada hasta que no esté de los resultados porque parece que ya se está pervirtiendo los resultados antes de tiempo escuchen cómo defiende pues el pucherazo que iba a dar Maduro véanlo y aquí salvo que me corrija el gobierno salvo a la OEA se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral o sea no tiene expertos la Unión Europea hoy con los medios que hay y Naciones Unidas y todas estas organizaciones para saber si unas elecciones se producen correctamente claro que los hay pero hemos partido de un prejuicio de un gran prejuicio que es de las cosas peores que puede pasar en política los prejuicios son dogmas y las dogmas y los dogmas llevan normalmente al fanatismo y al desastre entonces antes de que se produzca la elección decimos que no hay condiciones no lo ha visto nunca hay que venir al terreno y comprobar y si no hay denunciarlo yo me siento fin cierta medida con un notable grado de enfado por lo que hay en juego porque es muy serio que un país se le diga no esas elecciones no sirven y si mañana el domingo vota el 60% imaginemos de los venezolanos que desde otros gobiernos se les diga no, eso no vale eso no sirve ¿cómo? eso es de una responsabilidad para el futuro de un pueblo para su paz para su desarrollo muy serio yo digo ¿cómo se han tomado esas decisiones? quizá ¿cómo se han tomado otras en otras latitudes? ¿que han llevado consecuencias como se han tomado? pero debo decirles me asusta me asusta que decisiones tan trascendentes se hayan tomado con tan pocos elementos de juicio pues increíble declaraciones de Zapatero que coincide que coinciden ¿eh? una cosita aquí para recordarle sí, sí, diga este Zapatero dice que para eso están los organismos internacionales y por qué el presidente Zapatero usted no abogó para que dejaran entrar a los técnicos de la Unión Europea él dice que no hay que cuestionar mire nosotros fuimos a esa elección consciente de que estábamos metidos en un nido de la cránea es como cuando usted va por un camino y sabe que allí se va a encontrar con un perro con mal de rabia más adelante se va a encontrar con una hiena y después se va a encontrar con una serpiente y es tan valiente el pueblo de Venezuela fue tan corajuda María Corina Machado fue sereno y al mismo tiempo decidido el mundo González que sabiendo que lo podía morder el perro como el de rabia lo podía hincar la serpiente avanzamos por ese camino presión y por qué dicen que uno es una elección normal ¿saben por qué? mire porque imagínese usted que Pedro Sánchez de la noche de la mañana inhabilitara al señor Feijó o al señor Abascal simplemente para sacarlos de la competencia electoral ¿qué dirían los españoles? imagínese usted que Pedro Sánchez decidiera acudir al TSJ de España al Tribunal Supremo y le quitara los símbolos al PP y se los asignara a ¿cómo se llama la vicepresidenta? se los asignara a Monedero pues y se los asignara a Monedero eso ha ocurrido en Venezuela Nicolás Maduro usted lo sabe inhabilitó a María Corina Machado y seguimos adelante Nicolás Maduro bloqueó el nombre de Corina Lloris que fue la candidata que sugirió María Corina para que la sustituyera la bloqueó y María Corina y el pueblo siguió adelante escogimos a Inmundo González y logramos candidato unitario pero ¿por qué hablo de María Corina? porque María Corina fue elegida en una primaria y sabe usted presidente Zapatero que Maduro fue al TSJ a ese mismo TSJ que ahora apela a la sala electoral y esa sala electoral que preside una magistrada que no tiene régimen académico de eso puede hablar este que si tiene régimen académico que es el doctor William Cárdenas esa misma persona que es activista del PSU y si no busque usted como periodista las redes sociales y ponga aquí en este programa los mensajes que esta señora ha hecho llamando a votar por Maduro llamando a votar por la revolución esa señora es la que está al frente de la sala electoral a la que acudió Maduro ahorita para que revise las actas que publicó María Corina esa señora fue la que anuló las primarias que hizo el pueblo de Venezuela pero no solamente eso ¿sabe por qué es anormal este proceso presidente Zapatero porque aún con el ventajismo por ejemplo de habernos eliminado el derecho a votar 4 millones 500 mil venezolanos teníamos derecho a votar el 28 de julio y nos robaron ese derecho y con toda esa ventaja le ganamos a Nicolás Maduro pero además de eso usted tiene que saber que Maduro ha hecho un bloqueo de los medios de comunicación o es mentira que en este momento está bloqueando a WhatsApp a TikTok a Instagram porque ya acabó con los medios de comunicación en Venezuela no hay medios de comunicación libre al medio que no compró al medio que no expropió al medio al que no le quitó la licencia como Radio Caracas Televisión y a la cadena Belfort de radio lo compra lo doblega lo extorsiona la gente se defiende a través de las redes sociales o a través de los portales y está bloqueando en este momento los portales ha bloqueado de manera un ensañamiento contra el nacional que es uno de los portales que visitan millones de venezolanos dentro y fuera del país ha bloqueado NTN24 ha bloqueado ACNN ha bloqueado el portal del pitazo de la patilla efecto cocuyo o sea Maduro quiere convertir a Venezuela en la Corea del Norte de América del Sur en la Corea del Norte Tropical así como es la versión de Adolfo Hilde Tropical él quiere ser la Corea del Norte Tropical donde la gente esté como cuando se va a hacer una radiografía no respire no se mueva él quiere tener así a los venezolanos y no va a ser posible este pueblo no se doblega este pueblo no se va a rendir este pueblo no va a claudicar ganamos y ganamos en buena ley y ahora es cuando vamos a dar la pelea no hay vuelta atrás y vamos a seguir unidos pero eso sí con estrategia con conducción porque la crisis del pueblo se agudiza cuando le decimos al pueblo sal a la calle pero ese pueblo no llega a ninguna parte si no tiene conducción en esta coyuntura una de las grandes diferencias es que tenemos una conducción atinada acoplada así están mire Amor Ochaito María Corina y El Mundo González y son los que están marcando la pauta no demos mensajes pesimistas no sustituyamos el optimismo por el pesimismo no estemos disparando desde la cintura no desacreditemos ni siquiera de buena fe con palabras fuera de lugar a estos líderes que están dejando el pellejo en Venezuela como María Corina Machado y como El Mundo González oremos por ello cuando a mí me preguntan ¿cómo es la seguridad de María Corina? bueno imagínate tú si a Donald Trump que era protegido por el FBI el servicio secreto su propia guardia personal vivió lo que vivió imagínese usted cómo puede estar María Corina Machado que brinca de una rama y se monta en una moto y una moto se monta en un burro y un burro se monta en una bicicleta así está María Corina en manos de Dios la protege Dios la protege el pueblo entonces vamos más bien a mandarles mensajes de reconocimiento de apoyo de estímulo a estos líderes que están luchando por nosotros pues lógicamente amigos hay que apoyar hay que apoyar a nuestro pueblo hermano para que acabe ese cáncer que está directamente matando y llevando al hambre a millones de venezolanos pero yo quiero seguir hablando de este tema dice las misteriosas conexiones entre el PSOE y el chavismo al descubierto señor Cárdenas lo hemos visto en este vídeo que hay unas conexiones totales entre el chavismo y el socialismo porque el señor Zapatero es una persona muy importante para Pedro Sánchez o sea el señor Zapatero es el que abre el cartel electoral en todas las campañas y el que le apoya al señor Sánchez digamos que es como el padrino de Sánchez entonces el gobierno de España hasta cierto punto de hecho tiene en su gobierno a los comunistas de su mar tiene miembros de Podemos que fue una franquicia de Venezuela en definitiva hasta qué punto está unido este gobierno con el gobierno chavista estrechamente pero no no solo de ahora no solo de ahora esto es una relación de vieja data yo recuerdo aquel episodio que fue todo un escándalo aquí en España que fue la construcción de las fragatas de las famosas fragatas que generaron en un descalabro económico y una situación gravísima fue un escándalo público aquí en España por comisiones que se pagaron otras que se dejaron de pagar sobre precios y quienes estaban ahí bueno el presidente era José Luis Rodríguez Zapatero con una relación estrechísima con Hugo Chávez Frías ya desde entonces viene una relación que después heredó Maduro pero inicialmente la tuvo con Hugo Chávez Frías y aquello fue un escándalo y ya para aquel entonces estaban en Venezuela Pablo Iglesias Monedero Íñigo Errejón Carolina Vezcanza y toda esa caterwa de personajes auténticamente diabólicos que le hicieron mucho daño a la política venezolana porque sembraron en Venezuela incluso llegaron a asesorar asesorar instrumentos que en los que recomendaban instrumentos de represión de la represión contra los estudiantes o sea imagínate hasta donde llegaron y Chávez los oía y vivían vivían no pero por supuesto vivían porque el régimen los tenía allí pero es que tenían una oficina en el palacio de gobierno de Venezuela en el palacio de Miraflores bueno ya para entonces todo ese germen ese germen que que existió durante Chávez y que se mantuvo durante Chávez eran conocedores de todos los vínculos de Chávez con la narco guerrilla colombiana con el narcotráfico lo conocían porque en ese momento se gestó toda toda aquella operación en la que Chávez expulsó a la DEA de Venezuela para facilitar las operaciones con los carteles de la droga que estaban en la frontera bueno eso pasó cuando cuando llega Sánchez al poder Zapatero trae todas todas esas alforjas en su equipaje y Zapatero se convierte en el adalid argumental de Pedro Sánchez mira yo le he escuchado a Zapatero darle darle a Pedro Sánchez los las claves los puntos claves para sostener algo que ha sido terrible en contra ya no solo de un gobierno español del Estado español la amnistía la ley de amnistía y el que la justificaba y el que la la favorecía y se la recomendaba era Sánchez a Zapatero era perdón Zapatero a Sánchez sin tomar en cuenta sin respetar que se estaban llevando por delante la igualdad entre los españoles la unidad de los españoles la unidad territorial de España o sea y ahí tenemos los resultados no hay una frase que utiliza allí que se la podría aplicar el mismo no de dogmas de dogmas vienen resultados como los que se están viviendo en España entonces esta relación después llegaron los de Podemos y entraron al gobierno con Sánchez vicepresidente del gobierno español ha sido Pablo Iglesias una persona que ha tenido un vínculo con el tema del chavismo este entrañable ¿no? de proximidad y cercanía o sea que con esos personajes este bueno pues podemos entender dónde está Zapatero y dónde está Zapatero hasta Pablo Iglesias hasta Pablo Iglesias estás diciendo que hay que mostrar las actas ya vamos a continuar con Zapatero porque atención que dicen que Zapatero en Venezuela lobista de Maduro y puente de Sánchez para Hispanoamérica y China señor Solaeche lobista de Maduro también han dicho que embajador de Maduro es que esto es muy grave es que el presidente Zapatero lo que tenía una estructura muy importante que casi se desmonta cuando ha hablado el doctor Cárdenas de las fragatas no olvidemos que era Bono ministro Bono y es Bono el que saca una conversación diciendo que en Roma se encuentra con Hugo Chávez y que se encuentra con la amistad con Zapatero el propio Bono que ya sabemos que cuando se pone a hablar canta y todo pero ¿cuál era la estructura del presidente Zapatero allí? no nos acordamos del embajador Morodo Raúl Morodo que está en Venezuela de embajador que está metido preso porque desvía cuatro millones y pico de dólares que le paga Venezuela por los servicios que él no declara y defrauda casualmente a la hora de declarar su socio muere vamos se suicida y deja una carta diciendo que tal es decir es que tenemos que saber cuál es el entourage cuál es el entorno del presidente Zapatero a dónde ha llevado y tenemos otro personaje que es Moratinos es decir mientras Bono fue el ministro de defensa Moratinos fue el canciller de España de exteriores y todo esto era la estructura que tenía el presidente Zapatero con eso consigue moverse el presidente Zapatero con una plataforma como es España ni más ni menos ante la Unión Europea y ante todos los países iberoamericanos ¿por qué Zapatero adquiere tanto poder? lo cierto y verdad que en los 40 años que España no hemos sabido dar a su majestad el rey la posición que en las cumbres americanas porque absolutamente todos los presidentes del gobierno cuando digo absolutamente hablo de izquierdas y de derechas lo primero que han hecho ha sido amordazar a su majestad el rey y tal que ahora podía estar jugando un papel significativo en Venezuela como el rey el padre de Iberoamérica en este sentido cargado de esa potestad y honorabilidad el rey Felipe de poder ir a Venezuela y sentarse con Maduro no la tiene no la tiene porque el presidente Sánchez y los demás presidentes la han cortado entonces el tema del lobby no olvidemos a Maduro o sea no olvidemos que Zapatero se apoyaba en el embajador el embajador Morodo que luego también todos sus hijos son investigados porque todos han defraudado con Bono y con Moratinos no era mal lobby no era mal estructura la que tenía presentada Zapatero pues amigos la verdad que es impresionante señor Ledesma sabemos que se tiene que marchar usted pero mande usted un mensaje de ánimos a toda la gente que nos está viendo en su país natal a toda esa gente que se está jugando la vida que se está jugando pues también la vida de sus familiares y sobre todo denles un mensaje de esperanza porque alguna vez tendrá que caer este régimen criminal primero más que todo un mensaje de reconocimiento porque hay que enaltecer el papel de héroes que han cumplido estos venezolanos estos compatriotas medio de tantas dificultades y tantas amenazas ya vivimos en la campaña como a unas muchachas que vendían empanadas le cerraron el local porque allí se consumió una de sus empanadas María Corina Machado ya sabemos el valor de la gente que arriesga su negocio porque si tiene una hostería si tiene una posada y allí se aloja María Corina o le sirven allí una comida se lo cierran así que son verdaderos héroes y lo que acabo de relatar hace algunos momentos como le allanan la casa a la señora Europeza en portugués es lo mismo que vienen haciendo en distintas comunidades de Caracas de Valencia del estado Mérida del estado Trujillo hay videos hay en las redes videos del actual gobernador del estado Trujillo prácticamente dando licencia para matar funcionarios públicos que se sienten que tienen la venia del propio Maduro para disparar a matar para torturar para hacer lo que mejor les parezca ni todo por defender a la revolución ese dogma al que se refiere Zapatero ese dogma es el que da lugar a estos procedimientos viles de allí que mi reconocimiento en primer lugar a los venezolanos agradecerles que son ellos los que nos dan ánimo a nosotros porque a veces uno aquí en el exilio uno vive estas turbulencias espirituales la melancolía la nostalgia de evocar la patria amada y ellos nos dan ánimo pues bien ahora tenemos que cruzar desde acá enviarles como pájaros que vuelan nuestras palabras de reconocimiento y al mismo tiempo decirles no se rindan Venezuela cuenta con este pueblo y yo apelaba ayer a unas palabras de un poeta venezolano que muy joven fue premiado aquí en España hizo el canto España escribió las jugas del tiempo Andrés Eurio Blanco que hizo una carta a un ahijado y decía a ese ahijado en tiempos de la dictadura que te están robando los dulces caramelos de la libertad y al mismo tiempo decía tienes que prepararte a luchar por Venezuela estás viendo el espejo de tu madre el espejo en el que se peina y se ve tu madre es Venezuela Venezuela es el espejo donde las abuelas actualmente se van tejiendo las clinejas y van pensando en el nieto que tienen en España que tienen en La Coruña que tienen en Tenerife ese es el espejo en el que se rasuran los abuelos y los padres que ya no esconden la barba en las arrugas y si nosotros no defendemos ese espejo como hijos de Venezuela es como si le tiráramos una pedra y rompiéramos ese espejo de allí que lo que tenemos que hacer es unirnos como lo han hecho todos los venezolanos los que están regados por esta península y como lo están haciendo también en Bogotá y como lo están haciendo en Texas en Estados Unidos o sea Venezuela retumba en el mundo entero y esos tambores de libertad no van a dejar de sonar hasta que no logremos el objetivo que es de hacer efectiva la victoria que obtuvo en Buenalín el mundo González Urrieta nada nos ha regalado nadie todos los que estos gallardetes son la consecuencia de los sacrificios porque tú tienes que saber la cantidad de gente que fue asesinada jóvenes que en el 2017 más de 120 jóvenes fueron asesinados por el régimen de Maduro y esa sangre derramada fue la que dibujó el mapa sentimental de Venezuela en el que nos inspiramos de manera sublime para mantenernos en pie de lucha pues señor don Antonio Ledesma un placer tenerle aquí en el mundo rojo y que sepa que desde esa casa vamos a hacer todo lo posible para luchar con esa tiranía asesina y genocida que directamente está acabando con su pueblo lo está llevando a la miseria más absoluta y sobre todo los tienen en una situación límite de crueldad insoportable un placer tenerle un placer muchas gracias un placer a los amigos y amigos vamos a darles a todos ustedes una recomendación pues para que no tengan problemas con el colesterol el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlo algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero son otros en los que si podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y directamente realizamos ejercicio físico Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo divecolforte de Mundo Natural de venta en para farmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacia mundonatural.es y vamos a continuar amigos vamos a continuar conectando con Miguel Ángel Martín buenas noches buenas noches es tu ángel un placer estar contigo y un saludo para tu audiencia Don Miguel Ángel Martín en estos momentos está el pueblo en guerra ¿cuál es la última hora de Venezuela? Bueno tenemos dos dos actores ¿verdad? en esta película macabra por un lado tenemos a Maduro con su grupo haciendo ejecutando el manual del dictador están reprimiendo al pueblo venezolano hasta el día de hoy desde el 28 de julio hay más de 700 detenciones han habido 21 muertos que es lo que se ha contabilizado y hay una gran persecución pero lo increíble de esto es que la persecución no son los actores políticos sino que están persiguiendo a los testigos de mesas aquellos que participaron en las actas en los centros de votación es bueno que tú y tu audiencia sepan que la votación en Venezuela es 100% automatizada y la participación de los integrantes de las mesas es obligatorio porque es un sistema aleatorio que elige a las personas que van a formar parte de los centros electorales hoy en día están persiguiendo a los miembros de mesas y a los testigos de mesas que formaron parte de la oposición y por supuesto están generando terror por otro lado tenemos a la líder de la oposición venezolana que ha despertado el sentir de todo un pueblo como es María Corina Machado en la clandestinidad perseguida lógicamente para dentro del manual del dictador de Maduro tratar de bajar la presión en las calles que hay todos los días en Venezuela eso es lo que está ocurriendo actualmente en el día de hoy en nuestro país nos están llegando informaciones que dicen que se está presionando a Maduro para que repita esas elecciones si se repiten esas elecciones la actitud de Maduro sería exactamente igual porque el resultado no variaría mucho o en este caso Maduro directamente manipularía ante los datos de que se fueran oficiales bueno esta vez Jesús Ángel es totalmente diferente de lo que ha ocurrido en el pasado porque en esta oportunidad la oposición venezolana hizo algo que nunca se imaginó el régimen de Maduro y ellos obtuvieron más del 90% de las actas de escrutinio y las colocaron en un portal encriptado que es imposible acceder a él manipularlo perdón pero si puede revisarlo perfectamente cualquier ciudadano cualquier integrante de la comunidad internacional y cualquier cancillería y de esas actas de escrutinio que son reproducciones de las actas que son documentos administrativos públicos se establece claramente que Maduro perdió por una gran paliza por eso es que Maduro no muestra las actas oficialmente a través del órgano electoral y utiliza al Tribunal Supremo de Justicia para iniciar una especie de revisión que no existe en el sistema jurídico venezolano a través de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia hace una película un show malo por supuesto con el propósito de que no se publiquen las actas hoy en día el órgano electoral no ha publicado las actas pero hay algo más grave todavía que yo creo que deberíamos concientizarlo todos eso Ángel y toda tu audiencia y es que hay tres personajes que están actuando de una manera muy sospechosa y peligrosa me refiero al presidente de México al presidente de Colombia y al presidente de Brasil conjuntamente con sus aliados que forman parte en Europa como son el señor Zapatero y el señor Monedero están vendiendo una posibilidad de que nuevamente se presente un diálogo y negociaciones entre el gobierno y la oposición y también ellos exigen la revisión de las actas electorales pero de ninguna manera exigen que se haga una auditoría por un órgano externo que sea totalmente independiente lógicamente para que Maduro gane tiempo y pueda bajar la presión de la calle seguir controlando el poder y jugar con esos temas de la negociación y los diálogos que como tú sabrás ya van más de 16 diálogos en donde solo ha sido beneficiado el señor Maduro y sus agentes externos que reciben remuneraciones como el señor Zapatero pues don Miguel Ángel Martín presidente del Tribunal Supremo en el exilio como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque claro señor Solaeche yo quiero leerle una noticia ya para terminar con el señor Zapatero que es la siguiente dice la conexión de Aldama con Venezuela y el de Siguey usted ya la ha explicado bastante bien pero hay un elemento claro si cayera Maduro se podría saber la verdadera conexión los nesos de la presunta corrupción que une el gobierno de Sánchez con su mujer con sus ministros con señor Aldama que es el líder de la trama de las mascarillas y además es la mano derecha de Begoña Gómez en todo el tema este de Globalia ¿podría salir la verdad de lo que está investigando el juez Peinado y también la Audiencia Nacional? Exactamente es un problema de supervivencia es decir el gobierno actual que tenemos no solamente está nervioso por los contratos de Begoña el gobierno actual está nervioso porque hay algo que el pueblo venezolano ha conseguido y esa victoria ya es irrefutable y es que todo el mundo sepa que Maduro no tiene el apoyo del pueblo venezolano ese es el gran éxito que ha conseguido el pueblo venezolano es decir ahora solamente es un dictador que se amarra al poder que se está repartiendo el poder con sus socios con los militares no olvidemos que nombra 143 generales tiene Venezuela más generales que todas las OTAN juntos es decir está amarrado al poder porque el pueblo venezolano lo que ha conseguido es ya destaparle entonces ¿qué es lo que sucede? porque no solamente es España es que es Cuba es que es Colombia es que es Nicaragua es que es la propia Brasil es que es el propio México estamos hablando del mayor narcoestado del mundo es decir la salida de Maduro la salida de Maduro la caída de Maduro tiene unas conexiones mundiales brutales y digo que hasta el mismo Estados Unidos no olvidemos que no sería la primera vez que al presidente Biden se le acusa de negocios a través de su hijo es decir ¿por qué Blinken secretario de Estado dice al día siguiente en cuanto ve las actas de María Corina Machado es obvio que ha ganado Edmundo González y ahora da marcha atrás y dice bueno nos unimos ahora a la postura de Brasil México y Colombia de pedir las actas pero vamos a ver si las tienes ahí no, no, no queremos las actas oficiales las actas oficiales no van a aparecer nunca nunca porque ya se han cubierto ellos diciendo que sufrieron un ataque de un hacker y no sé qué no van a aparecer nunca entonces no pierdas no le den más tiempo porque no tiene ningún sentido por lo tanto en el momento en que se pueda abrir toda la caja de los secretos de Venezuela no solamente va a ser Zapatero no solamente va a ser Podemos todo el dinero que se desvía a Podemos es decir es que puede ser un escándalo mundial ya no hablo de Cuba porque Cuba es cierto y notorio que diciendo oiga lo mío es un tema de subsistencia yo necesito el petróleo venezolano la ayuda venezolana entonces claro que no puede caer por eso por eso el pueblo democrático dice bueno que más tenemos aquí las actas que están encriptadas las tienen ustedes a su disposición no les vale porque Colombia tiene que organizarse antes de que se abra el melón de Venezuela Brasil tiene que organizarse por los secretos Colombia ni te cuento y México y España ni te cuento no España las canas del presidente Sánchez no son por su mujer las canas del presidente Sánchez yo creo que es por algo mucho más grave mira lo que lo que está comentando tiene tiene una una lectura ¿no? una lectura extraordinaria porque es que están ocurriendo en dos lugares del mundo hay dos pueblos que están luchando terriblemente por la libertad uno es el pueblo ucraniano con Zelensky peleando contra lo que aparentemente era un monstruo pero llevan dos años y no han podido con los ucranianos pero el otro lugar en donde se está peleando por la libertad de una manera feroz es en Venezuela con la diferencia que en Venezuela está peleando un pueblo desarmado contra un toda una maquinaria de fuerza mira en estos días hemos tenido conocimiento de algo terrible que además le da le da al conflicto un carácter un carácter internacional con unas connotaciones espectaculares ¿no? resulta que han llegado a Venezuela mercenarios pagados por el gobierno de Nicolás Maduro del grupo Wagner del grupo ruso de mercenarios Wagner pagados por Nicolás Maduro para matar jóvenes venezolanos bueno eso ya desde el punto de vista del país de lo que implica que Maduro tenga sicarios para matar a su propio pueblo eso ya tiene una connotación escandalosa pero es que la región está dispuesta a aceptar ese tipo de conducta nosotros en Venezuela ya lo habíamos vivido y lo estamos viviendo con las avispas negras de Cuba pero esas avispas ya también están en la calle son mercenarios cubanos que están actuando y matando jóvenes venezolanos pero esto esto es que los trasladaron desde Rusia allí y tú hablabas de un barco que traía ese barco entre otras cosas traía y llevaba se han llevado también oro así es que la historia muchas veces se repite lo del oro de Moscú bueno pues esa película ya la hemos visto la hemos visto es la conducta de los comunistas bueno pues se está luchando la lucha es de la libertad de nuestro pueblo contra el comunismo y contra el comunismo y donde está el comunismo está extendido Chávez se encargó de extender ese socialismo del siglo XXI que no es otra cosa que comunismo se encargó de extenderlo por el resto de Iberoamérica y aquí nos llegaron aquí están mira el monedero ese fantoche ese parásito riéndose bailando en Venezuela Dios mío el Iñigo Errejón y y las turbias actuaciones de Zapatero terrible mira yo creo que cuando cuando esto se desvele como estaba señalando cuando esto aflore que puede ser con la victoria de Edmundo González y María Corina Machado vamos a tener vamos a tener sobre la mesa bueno un panorama hay algunos que han sido propagandistas en la corte penal internacional se persigue a los propagandistas de un régimen que comete o crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad no sería extrañar que en algún momento tengan que rendir cuentas a la justicia pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit ahora sí Maybor buenas noches muy buenas noches un gran saludo para ti para toda la audiencia te tenemos muy presente porque estás entrando todos los días y antes a nuestra querida Zabache le estábamos poniendo tu nombre la estábamos rebotizando Maybor ha dicho una cosa muy importante el señor William Cárdenas el embajador William Cárdenas habría que juzgar no solo a Maduro por sus crímenes de lesa humanidad ante la corte internacional sino también a todo que ha colaborado con ellos por ejemplo el señor Zapatero bueno si se llegase a lograr que la corte penal internacional hiciera un juicio en contra de Maduro y en contra de todas estas personas que han estado detrás de la represión en Venezuela obviamente si sería estaríamos hablando de un sistema de justicia pero aquí entre no Jesús yo lo veo en una posición bastante lejana porque en estos momentos se están moviendo fuerzas muy importantes en Venezuela y una parte de esas fuerzas domina la corte penal internacional y muchos de los organismos nosotros hemos estado pendientes de lo que está pasando a nivel de la ONU a nivel de los movimientos que se están dando de lobby internacional porque vale la pena recordar que el caso de Venezuela es geopolítico abandonó las fronteras que tiene nuestro pequeño país para darle paso a una lucha de poderes muy importantes y hay también Jesús una enorme cantidad de desinformación que a nuestro juicio tal vez es el reto más grande que tenemos desde lo que queremos libertad y democracia en Venezuela en estos instantes Meibor digamos que la situación es muy grave hemos visto por ejemplo como Estados Unidos a lo largo de estos últimos meses ha ido cediendo ante Venezuela aunque Maduro está persiguido por Estados Unidos y dan hasta 15 millones de euros por estar relacionado con el narcotráfico por qué nadie inicia una investigación contra Zapatero por qué todas esas investigaciones que parecían que se iban a iniciar en Estados Unidos o en otros lados siempre son paradas y Zapatero sale libre porque Zapatero pertenece a un grupo de poder muy importante que tiene influencia directa no solamente en Estados Unidos sino a nivel internacional es importante entender que son cuadros de poder Zapatero pertenece a un cuadro de poder que en estos momentos tiene espacios importantes aquí en Estados Unidos en estos momentos te puedo decir porque nosotros estamos a pocos metros de la corte hemos estado tratando de evidenciar porque aquí se habló de unas supuestas negociaciones que no son tales como Maduro o hasta el momento no han sido estuvimos en las ruedas de prensa del Departamento de Estado hemos estado revisando con las fuentes y no hay hasta hoy una negociación planteada pero tampoco hay una intención de seguir ni a Maduro ni a los miembros del cartel de los soles ni por supuesto a las personas que han facilitado todo este procedimiento criminal del régimen de Nicolás Maduro incluyendo a Zapatero hasta el momento no hay intención porque aquí se dieron discusiones muy importantes y el gobierno de Joe Biden decidió conversar directamente con Nicolás Maduro aún no se han descartado que esas conversaciones sigan a pesar de que la administración de Joe Biden está apoyando al señor González Urrutia y está apoyando también de hecho se solicitó el día de ayer que el Consejo Nacional Electoral o que el régimen publique las actas que es lo que está pidiendo todo el mundo lo pidió la MUD lo pidió el presidente de Chile Gabriel Boric y todo esto porque existe una alta presunción y esto lo dijo el funcionario del Departamento de Estado que hay un fraude electoral ahora bien todo esto está basado en las pruebas que ha presentado la señora María Corina Machado ellos quieren si se quiere cotejar esa información pero en paralelo no hay ninguna decisión desde los Estados Unidos de avanzar en la persecución hemos estado por ejemplo hoy con el tema del pollo Carvajal que sigue ese proceso y allí también se solicita más información de agencias pero en el fondo no se toma no avanza el caso del Nicolás Maduro ni nada de esto aquí pasa de ser un asunto jurídico para pasar a ser un asunto político y en el asunto político ya se han establecido negociaciones viejas hasta que se publicó el tema del acuerdo de Doha por parte del régimen así que nosotros en estos momentos no tenemos claro hasta hoy qué es lo que pueda ocurrir porque Estados Unidos se mueve en función de intereses energéticos de intereses socioestratégicos y el régimen de Nicolás Maduro está en estos momentos apoyado por Rusia por China por Irán por Turquía y por países que son diametralmente opuestos a los intereses de los Estados Unidos pero que están dentro de un juego internacional yo siento Jesús que el reto y disculpa que reitere este asunto el reto de los opositores y de la comunidad internacional es luchar para entender exactamente qué es lo que está ocurriendo porque hay un plan una guerra de desinformación muy importante que hace que los mismos videos e informaciones y afirmaciones del régimen sean tomadas por líderes de opinión pública internacional afirmando eventos que no son reales afirmando acciones que no son reales y eso en el fondo debilita la posición que tenemos nosotros de llevar a cabo un proceso en el que se reconozca que hubo un fraude electoral y que el régimen va a querer quedarse en el poder de manera ilícita de manera como lo ha hecho desde el 2004 para acá porque el modelo de fraude electoral se ejecuta a través de este sistema de voto electrónico no podemos caer porque estamos frente a una doble guerra psicológica y el más afectado es el venezolano quienes están persiguiendo acribillando matando arrestando a los venezolanos son los gorilas venezolanos que pertenecen a los cinco componentes de la fuerza armada bolivariana y la presencia de agentes extranjeros no es nueva es vieja el régimen estableció relaciones con Rusia con China con Irán con Bielorrusia hasta con Corea del Norte y la presencia no es nueva por eso yo invito a la gente a que piense varias veces antes de hacer afirmaciones que reafirman la posición propagandística del régimen y contribuye a la confusión de los venezolanos y de la comunidad internacional Bielorrusia como siempre un placer tenerte aquí con nosotros recibe un fuerte abrazo igualmente para ti y para toda la audiencia y amigos vamos a continuar porque yo quiero que nos cuenten a todos ustedes toda la gente que los paramilitares que estos paramilitares que es Acamaduro que está Chusma que estos salvajes pues van por la calle secuestran a la gente o directamente la matan pero luego los llevan a centros de tortura y hay uno muy concreto dice el helicoide de este adentro los testimonios de las víctimas de las torturas de Nicolás Maduro ahí lo tenemos señor Cárdenas ¿qué es el helicoide? Bueno el helicoide es una estructura que está ubicada en el centro de Caracas que originalmente había sido construida con la idea de tener el centro comercial más más moderno de toda Latinoamérica o sea que era un centro comercial terminó sí no llegó a tener ese destino porque bueno al final terminó siendo utilizado en lo que es hoy en día es un centro de tortura donde los venezolanos están sufriendo están sufriendo las cosas más inimaginables a veces a veces este no la gente la gente quisiera tener tener las constancias fehacientes de lo que allí ocurre bueno pues las hay ¿no? porque ha habido gente que ha asumido riesgos y que ha agravado al al torturado ¿verdad? gritando doliéndose de las cosas terribles que les hacen les colocan electricidad en diferentes partes del cuerpo los golpean los ahogan los asfixian les hacen cualquier barbaridad y en esto han participado seguramente habrán participado porque por supuesto claro que no es nuevo saber que los cubanos están metidos en Venezuela ¿verdad? ahora que difícil es obtener obtener un testimonio y una grabación fehaciente de que allí el que está torturando es un cubano esos señores han estado allí y han convertido ese lugar han asesorado la manera de causar daño de causar dolor pero es que ahora han salido a la calle las avispas negras están en la calle y han sido filmadas también la relación con Rusia la conocemos desde hace mucho tiempo las relaciones primero de Chávez y luego de Maduro con Putin pero es que el grupo Wagner ya ha sido filmado filmado ya hay registros de filmaciones además no están uniformados con otros con el uniforme no, no, no con sus propios uniformes con sus propias insignias y eso es constatable y eso es así o sea que no son cuentos que está pasando en Venezuela y por eso decimos que lo que se está librando allí es una lucha una lucha terrible porque en Ucrania se libra hay una confrontación armada entre un invasor y un pueblo invadido que utiliza sus fuerzas armadas que utiliza todos los recursos que tiene para defenderse pero en Venezuela está ocurriendo todo lo contrario es una organización criminal instalada en el poder que usufructúa todos los beneficios de estar en el poder y entre otras cosas controla las fuerzas armadas y con todo ese poder agrede a una población desarmada por eso la gente los van a buscar a su casa y no con cómo se defienden con qué se defienden la lucha ha sido impresionante lo decía Antonio Levesma antes hay que rendir un reconocimiento extraordinario a un pueblo que se revela pero es que con los votos ya les demostró que los derrotó y que cualquier hipótesis de mira esas aventuras de anular elecciones y eso no tiene cabida ya el pueblo los derrotó y lo que habrá que buscar es simplemente el desenlace de estos vamos a seguir porque ojo Maduro no lo tenía todo claro porque dice esta noticia que la familia Nicolás Maduro salió de Venezuela según el periodista Jaime Bailey el señor Solaeche sacó 3.000 millones de euros el señor Maduro sacó a su familia se le ve también muy cansado se le ve unas ojeras que no es normal es verdad que está utilizando toda la fuerza que tiene a su disposición pero lo que seguramente que Maduro no tiene claro que pueda permanecer en el poder porque si no no hubiera tomado tantas previsiones pues se tiene que marchar si mañana tiene que coger un vuelo urgentemente bueno a ver lo digo para para el público Nicolás Maduro está casado en segunda anuncias no tiene hijos con su segunda mujer y tiene un hijo de la primera mujer que es Nicolásito que le llaman Nicolásito y que bueno pues en fin es un economista y tal que está metido dentro del partido y que se maneja los negocios turbios al decir del padre de la segunda mujer aporta tres hijos al nuevo matrimonio que además con unos nombres perdóname que se llaman Josual Joseph y Walter donde bueno pues uno es el que está en Mónaco con los Ferrari chapados en oro que le gusta mucho otro es magistrado de primera instancia sin estudios y sin nada y que se dedica también pues a controlar que depende es curioso en Venezuela se llaman los jueces populares que son jueces sin ningún tipo de formación que es lo que queremos instaurar que es lo que quieren los comunistas instaurar en España lo que queremos instaurar aquí y el otro bueno pues está también en la administración no sé ya si es Josual o Walter no Joseph que apenas hay información de él pero que se sabe en el tema este es decir que en el 2017 hubo 5.000 asesinatos y en 10 días llevamos ya 200 perdón 20 asesinatos con 2.000 detenidos y la mayoría de los detenidos son jóvenes de 20 a 23 años es un poco el perfil que va a las avispas negras buscando jóvenes de 20 que inmediatamente los teléfonos se los controlan y gran parte de los presos políticos son jóvenes oficiales que se han sublevado frente a los coroneles y al tosmandor del ejército es decir allí los jóvenes oficiales que han opinado y tal bueno pues han sido detenidos inmediatamente porque lo que sí es verdad que el pueblo venezolano lo que ha hecho es intentar la familia de los militares atraerlos a la democracia pues amigos hemos hecho dos horas de programa se ha pasado rapidísimo señor cárdenas como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo y viva venezuela muchísimas gracias muchísimas gracias su ángel por este monográfico que hemos tenido hoy sobre venezuela que nos ha permitido hablar yo creo que pronto tendremos otro porque yo de la justicia americana no hablo yo soy abogado pero de eso opinan otras personas pero de la justicia en la corte penal internacional sí porque tenemos 23 años trabajando en esta causa de la justicia en la Haya y pronto tendremos alguna información pues pronto tendremos información señor Solaeche un placer tenerle aquí en el mundo del rojo gracias por tu invitación y a todos ustedes amigos sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y en esta ocasión amigos que Dios bendiga más que nunca a nuestra querida Venezuela hasta el lunes amigos gracias